Eso que llaman amor Mi corazón lo sintió No más contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar No más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez No más contigo Ya muchas bocas besé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez Como la última vez No más contigo No más contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Amén.